La madre ¿Qué dice mi gente? A ver mi gente ¿Dónde está la playa de Austin, Texas? Un mensaje para todo el mundo Para que las balas, para que las armas La verdadera lucha es intentar amarnos mi gente Latinoamérica unida mi gente Tu hermano guerrillero Tu hermano policía Paramilitar Tu hermano ciudadano Para que las balas Y para que las armas Para que las balas Y para que las armas La verdadera lucha es intentar amarnos La verdadera lucha es intentar amarnos mi gente No, 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 no La verdadera lucha es una cosa No, 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 no El de la mara Argentina presente Ecuador ¡Presente! ¡Colombia! ¡Presente! ¡Venezuela! ¡Presente! ¡Bolivia! ¡Presente! ¡Uruguay! ¡Presente! ¡Austin-Pexa! ¡Presente! Revolución no es quitar la vida, no es defenderse a mi hermano matar, por más amores así es la salida, guerra más guerra no tiene final. Revolución no es quitar la vida, no es defenderse a mi hermano matar, por más amores así es la salida, guerra más guerra no tiene final. Revolución no es quitar la vida, no es defenderse a mi hermano matar, por más amores así es la salida, guerra más guerra no tiene final. Revolución no es quitar la vida, no es defenderse a mi hermano matar, por más amores así es la salida, guerra más guerra no tiene final. Revolución no es quitar la vida, no es defenderse a mi hermano matar, por más amores así es la salida, guerra más guerra no tiene final. Revolución no es quitar la vida, no es defenderse a mi hermano matar, por más amores así es la salida, guerra más guerra no tiene final. Revolución no es quitar la vida, no es defenderse a mi hermano matar, por más amores así es la salida, guerra más guerra no tiene final. Revolución no es quitar la vida, no es defenderse a mi hermano matar, por más amores así es la salida, guerra más guerra no tiene final. Revolución no es quitar la vida, no es defenderse a mi hermano matar, por más amores así es la salida, guerra más guerra no tiene final. Nunca olvido de donde te voy, con gente todo lo que tengo Solamente que te dé retención, para mundos que negaran el sol Sagrado corazón, sagrado corazón de la tierra Sagrado corazón, somos agua Sagrado corazón, es el fuego Sagrado corazón, somos agua Sagrado corazón, sagrado corazón Para que si llegue la primavera, para que llegue la paz, para que muera la guerra Que dejemos este mundo de manera natural Que nunca nos lleve la paz criminal ¡Como dice! ¡Con el corazón, sol, sol! Luchando, luchando, voy Con el corazón, sol, sol, luchando, luchando, voy Con el corazón, sol, sol, luchando, luchando, voy Con el corazón, sol, sol, luchando, luchando, voy Sagrado, sagrado ¡Latino América!